Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer tarjetas. ¡Comenzamos! Pues hace unos días, en otro vídeo, os enseñaba cómo funcionan las in-paper que ha diseñado Alberto Juárez. Y hoy voy a utilizar estos papeles para hacer nuestras tarjetas. Para ello, tengo por aquí preparado tres bases de cartulina sobre las que voy a montar las tarjetas y unos sellos, que de momento es lo que voy a utilizar para hacerlas. Como el proceso es muy visual y muy sencillo, os voy a dejar con música para que lo veáis. Espero que os gusten y nos vemos al final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!